Ahí están las Illas, ahí está la suerte, la buena suerte, vamos Cristian. Vamos a bailar, señores. Saludamos a las figuras Illas, que cuentan con la participación de fraternas nuevas que están debutando en su primer Cosa Calles. Salud en especial para Inés, María, Fernanda y Ailín. Y por supuesto, nuestras queridas de siempre, fundadoras, Jacqueline, Claudia y María José Bravo. Ahí se van también las figuras de Machutico, ahí está, se viene hoy día Machutico a toda Leta. Machutico, Leta ahí, espectacular, con el pequeño Chidi Machutico, vamos. Vamos Ailín, Inés, María, Fernanda. Y el aplauso del público, vamos. ¿Dónde está el público más alegre esta noche, señores? Saludos para las figuras Illas. Vamos María José, Jacqueline y Claudia. Esta canción es emblemática, vamos. Vamos, Nis y Reimi. Vamos. Una, una, dos. Y a la, dos. Vamos otra vez. Pero Claudio, es fuerte declaraciones. Peleando, no peleando al caso para todos, dice. Vamos, Nis y Reimi. Vamos, Tinkus, Nis y Reimi. Para tener tus dos maridos. Ay, ay, ay. Me voy a este bloque. Qué suerte. Brindamos un fuerte aplauso, también por los amigos que acompañan, Nis y Reimi. Ellos son la fraternidad, Tinkus, Guayna, Lizos. Vamos, Guayna, Lizos. Vamos, Nis y Reimi. Yo, Ando, la vida. Vamos, Teimi. Vamos, vamos. Vamos, vamos, bailando. Tinkus, Guayna, Lizos. Vamos, Gili. Y la última fila más motivada ¡Vamos, vale! ¿Cómo dice la canción? Vamos cantando Un clásico al ritmo de Tinkus Abriendo paso Ahí se ve este espectacular ¡Vamos! ¡Tinkus Guaynalizos! Acompañando a Tinkus, Tinkus y Raimi ¡Cantamos, cantamos con Tinkus y Raimi! ¡Señora Chichera! ¡Vamos, Chichero! ¡Vamos, Chichero! ¡Esa es la fiesta del sol! ¡Celebramos junto a Tinkus y Raimi! ¡Que a los Tinkus no hay na' listos! Este es el estilo inconfundible de esta gran danza de Tinkus La danza del encuentro Cada mes de mayo de la fiesta de las cruces En el norte de Potosí Este hermoso danza Que ha conquistado El corazón de los jóvenes Con mucha alegría, energía Fuerza y con mucha valentía ¡Vamos! ¡Vamos en bloque! ¡Vamos, Andrea! ¡Vamos, Chocelin! Las figuras, Illas Que hoy también tenemos Vaya hermosa debutando ¡Rainy! ¡Shot! ¡Shot! Y ahí está el estricolor, señores Roja, marina y verde ¡Vamos María! ¡Piso! 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 ¡Eso agachadito se baila el Tinkus! ¿Cómo dice la canción? Clásico, el Tinkus ¡Lady! Un clásico, ¿eh? ¡Mi cielo azul! ¡Vamos Raimi! ¡Vamos Raimi! ¡Vamos! ¡Vamos Raimi! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Qué motivación! ¡Qué destreza y cariño al bailar! ¡Acompañados por la banda Juventud del Folclor! Música, maestro saliqueño Chico maestro saliqueño, 100% ¡Saludamos al director, Don Pedro Bravo! Un emblemático Maestro de maestros ¡Vamos Raimi! Con esa fuerza Que tiembla en la tierra Timpus City Raimi Acompañados también por los Timpus Guayna Lizzo El estilo Guayna Lizzo señores También se impone ¡Aimí! ¡Vamos! ¡Vamos! Y el aplauso de toda la catedral ¿Dónde está el público más a ver esta noche señores? Vamos, acompañando con las palmas Por favor, pedimos a un representante De Timpus City Raimi Para poder entregar el reconocimiento Un agradecimiento Por su participación A eso lo vamos también a los organizadores ¡Vamos María José! ¡Bella, hermosa! ¡Ahí está la subimilla y el príncipe de Ocaya! ¡Vamos Matías! ¡Vamos Silla! ¡Vamos Jacqueline! ¡Así bailamos señores con la alegría! ¡Ahí tenemos el... ¡Ahí lo tenemos ahí! ¡Un pequeño macho tínco! ¡Un chiqui macho tínco! Pedimos por favor al representante De Timpus City Raimi Jacqueline Si puede acercar Acá A recibir El reconocimiento por favor ¡Esterba! Ahí está el pequeño Esterba Ahí en el buen Muy bien Pequeño maestro Pequeño músico Esto es Arica Cera ¡Vamos Jarlitos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!